El Palacio Central de Computación y Electrónica, considerado centro tecnológico, con la misión de promocionar la cultura informática en la comunidad, presenta dos nuevos videojuegos para la familia cubana. Uno dedicado a los más pequeños de casa, donde presentaremos un videojuego didáctico llamado La Pesca en Cojima. En el juego, el niño dirige un bote donde se puede dirigir a ambos lados. Va acreditando dinero en su cuenta y así sucesivamente va pasando de niveles. El segundo videojuego es para mayores de 18 años. Este abarca todo este mundo de la coctelería, cómo gestionar los recursos de coctelería muy apropiados para los estudiantes de las escuelas de astronomía y comercio. Para la plataforma Ludux, este día se contempla como especial por el estreno de su sitio web. Donde el usuario podrá acceder, conocer de nuestros servicios presenciales, las noticias que acontecen en el mundo de la tecnología. Podrán acceder a todos los sitios digitales de los Juegos en Club de Computación y Electrónica a través de la dirección ludox.cubaba.cu. En la sesión de descarga, al sitio web del Palacio Central de la Computación es a través de la dirección www.pal.juvenclub.cu. A 30 años de fundado el Palacio Central de Computación y Electrónica, esta institución sigue poniendo al alcance del pueblo contenidos de interés para elevar su cultura, contribuyendo a la informatización de la sociedad y donde rinde homenaje a los 60 años de palabras a los intelectuales que evidencia una vez más aquella frase de Fidel cuando expresó La cultura es lo primero que hay que salvar. Marisa Rodríguez y Tema Informativo de la Televisión Cubana.